Lo que sé, mamá, lo que sé, pero Lupita se... Lupita es una niña, Lupita es una niña Lupita no se puede morir, papá... Otra cosa, el señor Plácido Monasterio ¿Quiere...? Bueno, sí Olé, a mí ni unos perros calientes en la plaza Venezuela Sí, sí, soy un traidor completico Pero con ella, conmigo Nos encontraste en ese momento besándonos Porque hoy justamente es... Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que estoy escuchando, vale? Saludos ¿Les gustan las novelas venezolanas? ¿Les encantaría conocer más sobre sus artistas y actores favoritos? Entonces, les tengo una gran noticia Si salía anoche con esa mujer fue porque me vi obligado Conozcan el almanaque venezolano La aplicación que los transportará al emocionante mundo de las novelas Y los acercará a sus artistas favoritos Además, podrán disfrutar de entrevistas amenas y exclusivas Con un contenido imperdible La aplicación les ofrece la oportunidad de disfrutar de entrevistas en línea Con sus artistas favoritos Donde podrán conocer más sobre su trayectoria profesional Anécdotas detrás de cámaras Y secretos del éxito de esas telenovelas que aún nos hacen suspirar Descarga la aplicación y únete a nuestra comunidad de amantes de las novelas Te esperamos en el almanaque venezolano De anécdotas, de chismes y de mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!